Abre tu mente, respira profundo, permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estás a punto de ingresar al horror de la noche. Oh Dios, Creador y Redentor de todos los fieles, concede las almas de tus siervos y siervas detenidas en el purgatorio, la libertad completa de sus penas. Llévala, Señor, al eterno descanso de la gloria. Y ya que nos has mandado amarnos unos a otros, y tú mismo has formado los lazos de la sangre y de una santa amistad, permite que especialmente te ruegue por las almas de mis padres, hermanos, parientes, amigos, bienhechores, y todos aquellos que desde el fuego de la expiación reclaman una súplica en su favor. Oh Jesús, que has derramado tu sangre y dado tu vida por almas, tempidad de las almas del purgatorio. Y muy, muy buenas noches. Estamos comenzando. Señor, señora, esto ya es horror de la noche. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Te quiero felicitar hoy porque es día de locutor. Muchas gracias. Y para mí, tú eres el mejor. Y me da mucho gusto. Hoy te todas las no, no tengo tiempo. Y, pues, felicidades. Nada más esto. Le agradezco infinitamente su concepto. Muchísimas gracias. Inmerecidas palabras de corazón. Muchas gracias. Hasta luego. Felicidades. Buenas noches. Buenas noches. Este mensaje parece que ya me llegó a mí. Flavio, muy buenas noches. Buenas noches. Yo más que contar una historia de horror, yo quisiera felicitarte a ti y a todos los que están detrás de un micrófono, a los locutores, principalmente desde Ranchera, después de todas las estaciones de radio, porque es una labor muy bonita el estar de comunicador en los medios. Principalmente tú que ya tienes mucha trayectoria, muchos años dentro del ámbito de la locución. Y, bueno, pues, decirte que eres un gran locutor. Ojalá tu programa siga mucho tiempo al aire. Y, pues, ojalá y lo hicieran de dos horas, ¿verdad? Pero, pues, muchas felicidades como locutor, también a Moni, a todo el equipo Radio Asir, a todos donde pertenece tu estación de radio y, pues, enhorabuendo, mi Flavio. Todo iba bien hasta que llegue el sablazo, ¿verdad? Dos horas. No, muchas gracias. Es broma, es guasa. No, no, no crean. Muchas gracias. Y, pues, es cosa de los superiores. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Feliz día. Gracias, muy amable. Excelente, estoy muy bien. Qué bueno, Augusto. Este, para contarte un relato que me pasó a mí en lo personal. ¿Eso ocurrió en dónde y en qué año? Este, fue el año pasado, me dedico a la electricidad. Ajá. Soy electricista. Ajá. Este, me llamaron para checar un, una casa en San Francisco. Es por la calle donde está el templo. No, no recuerdo el nombre de la calle. Entonces, es una casa antigua. Me pidieron que fuera a cotizar. Hice la cotización y empezamos a hacer el, el trabajo de, de recablear toda la casa. Porque tenía una instalación vieja. Entonces, en esa casa, pero bueno, no oiga como represalia o algo así, ¿verdad? Ajá. En esa casa, tenían una capilla, tienen una capilla. Cuando empiezo a hacer los trabajos. Sí. El primer día, pues marcábamos, ranuramos y empezamos a meter mangueras. Ya cuando terminamos el día de labor, este, llegué a tu pobre casa a descansar, a cenar, un baño. Y en la noche, Flavio, en la noche, fue cuando empezó todo el problema. Tuve demasiadas pesadillas ese día. Hasta me resuelvo y se me hace chinita la piel. Estoy arriba de la escalera, laburando. Y llegaba una señora con reboso, de edad avanzada. Y me bajaba de la escalera, me pedía que me bajara, que me bajara. ¿La señora? Sí, la señora. Entonces, fíjate cómo son las cosas. Entonces, desperté y lo eché en la corrupto. Volví a recuperar mi sueño y la volví a soñar, Flavio. Y en esa casa, tenían retratos con niños llorando. Y como te digo, tenían una capilla, el ambiente sí era, uf, que te enqueñaba así como la piel. Pues empezaba a volar tu imaginación, caía en esas cosas. Entonces, pues yo ya no quería regresar a trabajar, Flavio. Y dejar el trabajo tirado, la verdad. Este, al día siguiente le comenté a la señora. Porque a veces salía a hacer sus compras y me quedaba yo solo ahí, trabajando. Entonces, me salía porque si era demasiado... No te la voy a hacer larga. Pues terminé el trabajo después de 15 días. En esos 15 días la soñé dos veces. Y cuando terminé el trabajo, le comentó la señora. Que esa señora, así como yo se la describí, era la dueña de la casa. En paz descante. Y era una casa grande. Te estoy hablando, una cuchara tal vez que ven 10 automóviles. Como 6 cuartos y una sala muy grande. Era casa de ranchos. Ya ves que allá antes era ya la mera orilla de la ciudad. Ajá, sí, sí. Este, ya estoy conversando con otra gente de por ahí que también hice trabajos. Les platicé una anécdota y era la señora, la dueña de la casa, Flavio. La que estaba soñando. La que estaba soñando y yo sin conocerla. Eso te digo, me pasó ahí en San Francisco del Arenal. Los apegos, ¿no? En este caso, la señora, la ex dueña, pues el apego por su propiedad, ¿no? Por su casa. Sí, porque me pedía que me bajara de la escalera y ya me salaba las playeras para que me bajara. En el sueño. A pocas gentes les he comentado este relato que tengo. Porque pues hay quien a veces se burla, quien no lo toma con respeto. Sí, sí, sí. Y de varia gente me dice, es que ahí debe de haber como un tesoro o algo así. Pues yo no me quiero meter tanto en ese rollo, pero sí, eso me pasó, Flavio. No necesariamente. Eso del tesoro es una leyenda urbana muy difundida, donde llega a haber actividad paranormal. De inmediato, digamos, la mirada voltea hacia la idea de un valor monetario, un valor económico, pero no necesariamente, soy sincero, no necesariamente. Hay mucha gente que se va con esa inercia, se le despierta la avaricia, la codicia, y luego se empiezan a meter en problemas espirituales que realmente son innecesarios solamente por el afán, por el deseo de tener algo. Y pues no, no siempre funciona así, ¿eh? Sí, es algo que me sacó mucho de onda, porque cómo yo iba a soñar a esas personas sin conocerla y ya después de la plática, platicando, resultó ser la dueña de la casa, la dueña. A lo que me platicaban ahí los vecinos después, porque dije, estuve trabajando ahí después en otras casas vecinas. Decían que la señora sí tenía mucho dinero. Era dueña de bodegas ahí en la central de Abastos. Y que ella murió en la tristeza, porque sus hijos no la tomaban en cuenta. Y ella murió en ese, falleció en ese domicilio. Ya después que sus hijos fueron, la encontraron así, creo que uno o dos días después de que ya sinaba a la señora. Gracias. Me haces recordar de una historia que le pasó a una ex compañera en la universidad, que si hay tiempo ahorita lo comparto, ¿vale? Sí. Algo más que quieras agregar, mande, mande. Sería todo, sería todo. Muchas gracias, oye, muy amable. Gracias a ti, fíjate, bendiciones. Igualmente, gracias, buenas. Muy amable, gracias, gracias por sus palabras. Saludos desde la hermana República de Jesús María. Felicidades, feliz día. Muy amable, gracias. Que sigan los éxitos. Que Dios se bendiga igualmente. Petición de luz. Flavio, es verdad que se aparece una niña en el parque Rodolfo Landeros. Hay quienes hablan de haberla visto. Varias historias. Convergen, concuerdan, apuntan para allá. Varias, ¿eh? Soy sincero, sí hay varias historias. Las historias que nos han compartido y que llegan y dicen, le pasó, yo vi, le ocurrió. Y empiezan a hablar, ¿no? De familiares que tuvieron esa suerte de ver. Fíjate cómo lo digo, esa suerte. No puedo mencionar la mala suerte o la buena suerte. Simplemente la suerte de ver algo que, pues, es realmente la leyenda. O sea, digamos, en Aguascalientes es una de las más divulgadas, difundidas, por donde quiera, la historia de la niña del parque. Antes, parque héroes, para muchos, los que somos de ayer, recordamos así el parque, el parque héroes. Entonces, me dices, ¿es verdad? Pues, realmente no, no me consta. Yo no, no puedo decir, yo la vi a pie juntí. Yo la vi así, la tuve al alcance de la mano. No, 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 vi algo, sí. Mis compañeros también lo vieron, sí, por supuesto. Pero, realmente, de eso a poderte decir, es verdad, y ocurre los días tales del mes y tales del año, no. No, 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 no puedo decir que se da la inmanencia en esta situación. O sea, se repite lo mismo al paso de los años y para todos. No, no puedo, ¿eh? Pero vamos a dejarlo en que la leyenda urbana dice que sí. Bien, deja ver si hay oportunidad de lo que le pasó a mi compañera. Bueno, debo decir, en la universidad, pues, como ustedes saben, donde quiera, donde quiera se cuecen abas. Entonces, hay personas de extracción demasiado humilde, otras con una mediana posición, posibilidad económica y otras con una gran libertad, con una muy, muy solvente situación económica. Hay de los dos, no puedo negarlo. El caso de esta compañera, por supuesto que era de una situación económica muy solvente, demasiado solvente. Para ser sincero, ya en la universidad, obviamente su familia le compraba carro, ella traía carro, traía ropa hecha por personas, o sea, su medida no era ropa de etiqueta toda. O sea, tenía ropa que mandaba hacer, a su gusto, con la tela y con los colores que ella prefería y se veía, se notaba, ¿no? Si se le antojaba, acababa de salir el reloj fulano y si se le antojaba lo compraba. Si quería traer portafolio en vez de mochila lo hacía y, pues bueno, se veía. Dejamos de lado la posición económica de esta compañera, que a todas luces, repito, era muy notoria. Y la historia se centra en una noche en que ellos, bueno, ella, junto con su señora madre, salieron de viaje a la Ciudad de México. Llegan, imaginen ustedes la escena de dos mujeres, no sé, no estoy en posición de decirles, tenía papá, no me consta, pero de que tenía mamá, sí tenía. Quizá la familia ya estaba, no sé, separada, no lo sé, nunca hizo referencia de tener papá. Pero bueno, es irrelevante. Ella, junto con su señora madre, van a la Ciudad de México, llegan a la casa de la amiga en la Ciudad de México. Imaginen la escena donde llegan a la casa, una casa de buena posición. Y llegan y, ah, qué bueno que vinieron, ya las estaba esperando y muchísimas gracias. No había celulares en esa época. Olviden, descártenlo, no, cero. Sí había, pero eran básicamente llamadas y párale de contar, ¿no? Y eran grandísimas la pila, les duraba, no sé, horas. O sea, descártenlo. No había celulares. Llegan, les repito, a la casa. La amiga la recibe muy contenta. Pásenles su casa. Vengan. Eh, cómo les fue, qué tal el viaje, el vuelo, lo que haya sido, ¿no? Y a la plática entre las dos amigas, que era la mamá y la de la casa. La mamá de mi excompañera y la de la casa. Eh, pásenle para que dejen sus cosas. Sus maletas van en el cuarto fulano. Este, déjenme, pido que se las lleven. Y la servidumbre, pues, les lleva sus maletas a la recámara que ella había dispuesto. Pónganse cómodas y luego se vienen a platicar. Y etcétera, etcétera. Estaba la plática muy amena, muy contentos. Eh, quizá ellas, cansadas por el viaje, eh, pues, cenan y vámonos a acostar, ¿eh? Porque traemos el cansancio. Perfecto, sí, cómo no. Que pasen buenas y mañana. Mañana continuamos. Muy bien. Van y se acuestan. Y atiendo la llamada y continúo con la historia. No, no, me voy a perder de esto. Ya lo tengo anotado. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Gracias por llamar. Bienvenido. Eh, quería mandarte saludos a ti y a todos los que estamos oyendo programas de miedo. Sí. Este, oye, por ahí escuché que dicen que se aparece la niña en el parque. En el parque, sí. Sí, sí se aparece. A mí me platicó una amiga que fue hace poco que se desaparecía ahí en el parque. Ajá. Y, pues, dicen que se ve la niña sin cabeza. Entonces, pues, sí, es algo para lo normal. Sí. Y, como que se da miedo. Este, también, Flavio, te quería hacer una pregunta. Este, ¿qué significan las mariposas negras que aparecen en el mes de octubre? Y las moscas. Porque aquí en mi casa, tu casa, aquí en el centro, hay mucha mosca. ¿De qué se trata que haya tanta mosca en mi casa? Mira, por temática del programa, me encantaría decirte, tienes un condenado demonio ahí en la casa. Ajá. Es un diablo lo que tienes ahí y ya casi, casi estarías tú esperando que yo te dijera, necesito que vengas a verme y te traes un billetote porque te voy a curar o te voy... No, espérame, espérame. La historia no va así. Las moscas. Mira, sí sé que hay una entidad demoníaca que se manifiesta con la presencia de moscas. Pero, pero, ojo, fíjate cómo te lo digo y casi gritando, o sea, con letras grandotas. Pero, para que tengas la presencia de moscas gracias a esa entidad demoníaca, tu vida ya debería estar muy, muy lastimada. Demasiado lastimada, demasiado herida. ¿A qué me refiero? Imagínate que tienes esposa, no me contestes, nada más escúchame. Imagínate que tienes esposa y es una de pelear todos los días, de la nada, porque el café, porque la cuchara, porque la pelusa, porque el avión, porque la puerta, la comida. Ella prepara la comida y en cuestión de minutos ya se echó a perder. Me dices que donde tú duermes se funde el foco dos o tres veces por semana, a veces dos veces por noche. Escuchas voces, te avientan la cama, te mueven los cajones, baja la temperatura de manera inexplicable, amanecen con marcas todos los de la familia, especialmente los niños. No sé, no sé, cosas que se les mueven del lugar delante de sus ojos, por ejemplo, una taza se arrastra por la mesa y se cae. Les avientan cosas de la nada, monedas que no saben dónde caen y a dónde se van. O sea, la salud de usted viene a verse quebrantada, pero con ganas. Eso llegan a ser las entidades demoníacas que, por manifestación y por infestación, dejan la presencia de moscas. Yo la verdad, te soy sincero, pocas personas he visto que lleguen a tener este tipo de problemas. Voy con lo más fácil que he encontrado que puede ser. Un día, alguien así como tú me llama y me dice, ¿sabes qué? En mi casa llegan las moscas pantioneras. Y no, no hay de dónde, no, no, no. No tengo por qué, pero llegan. Bueno, yo te pregunto, y ahora sí te pido que me contestes. Nunca en tu casa han tirado, por ejemplo, y te pido que lo hagas mañana si quieres. Entonces, vete a la carnicería y compra un pedacito de hígado crudo. Déjalo en la puerta de tu casa y empieza a contar cuántos minutos pasan para que tenga montón de moscas verdes. Y no es demonio, ojo. Es un pedazo de hígado. Tú me dirás, oye, pero si yo llevé el hígado y en cuestión, así de minutos, ya estaba lleno de moscas verdes. Entonces, la gente cuando ve esa mosca le dice en panteonera. Mira, estábamos con un sustazo así como, como te digo, de una mujer que nos llama y nos dice que le pasaba esto. Y tuve la suerte de que llamara a una persona y dice, mira, yo soy ingeniero agrónomo, soy egresado de la Universidad Autónoma, yo hice especialidad en esto. Y nos dio su currículum y dice, mira, las moscas tienen un olfato muy fino. Hay quienes pueden decir o han dicho que tienen uno de los mejores olfatos del reino animal. De todos los animalitos, huelen donde hay fruta y van, la encuentran. Donde hay carne, van y la encuentran. Bien, te repito, y te lo digo como, como prueba, como reto si quieres. Compra un pedacito de hígado, no sé, el tamaño de la palma de tu mano, y ponlo en la puerta, en un platito ahí en tu casa. Y verás que en un santiamén tienes moscas. De la nada, no tienes demonio. Tienes moscas que huelen y por el olor se guían y llegan. Eso sí, desde dónde vienen, no lo sé. Bien, con esto te estoy tratando de decir, antes de que te asustes por ver algo en tu casa que posiblemente tenga explicación, antes, búscale justamente el origen. Hay quienes me dicen, mira, por ejemplo, es que en la casa hay moscas y... Ok, hay casas en las cuales la canal de desagüe de la misma azotea va a descargar al drenaje. Y desde el drenaje suben los olores fétidos del mismo sanitario de la casa. Te subes a la azotea y huele feo la canal, porque viene directamente desde la red de drenaje de la propia vivienda. No hay nada del más allá, ni tienes un demonio, ni... Es el drenaje, punto. Te pregunto, ¿conoces drenajes que huelan a... gardenias o que huelan bonito? No, pues claro que no. Entonces, eso pasa muy común. Nos vamos con la finta... Y pues las cosas tienen una respuesta más terrenal. Te repito, si en tu casa no tienen ustedes heridas que aparezcan de la nada, quemaduras, cortaduras, que les sucedan cosas, que les avienten los muebles, les cierren las puertas, imagínate que tú vas al baño y te cierran la puerta, delante de ti ya la vas a abrir y se te cierra, y la quieres abrir y no puedes porque le ponen el seguro por dentro, y abres el baño y resulta que no hay nadie. ¿Por qué? Porque son entidades demoníacas que están ahí. Y a la parte, a la par, perdón, ustedes ya estarían muy golpeados. Imagínate, por decir algo, que todo el día te levantas y estás escuchando una voz que te está diciendo, es un ejemplo, vuelvo a decirlo y lo subrayo, tu esposa te es infiel, tu esposa es infiel, tu esposa te está engañando, tu esposa no es fiel, tu esposa no te quiere. Y todo el día, imagínate, todo el día una voz que no sabes de dónde, y la traes dentro de la cabeza dando vueltas con lo mismo. ¿Cómo vas a acabar en el día? Cansadísimo, agotado. Esa es la intención de los demonios, agotarte, cansarte, para que luego tú actúes por propia mano y te des en la torre liberando la esencia espiritual que es lo que ellos pretenden. Ok, no, pues sí, yo sé que ves que es como de entretenimiento y pues no, no me asusta, pero sí sé de cosas que pasan a lo normal. Muy raras. Ah, que es la vio, oye, y lo de las mariposas negras que... Ah, ya. A ver, te voy a preguntar. Más o menos, ¿en qué mes del año hace mucho calor? En julio y agosto. ¿Y en qué mes hace mucho frío? En diciembre. ¿Y las lluvias? En agosto, mayo, junio. Ok, te voy a cambiar la pregunta. ¿En qué mes empieza a haber mandarinas, tejocotes y cacahuates? En diciembre. Más o menos, ¿verdad? Ok, vamos, vamos, más o menos, llegando a acuerdos, me da gusto. Bien, ¿por qué te lo digo? Porque resulta de que ese tipo de insectos, esas mariposas negras, que para muchos es el ratón viejo, hay quienes dicen, no, el ratón viejo es el murciélago, esas son unas palomillas negras, palomas negras, les causan mucho temor, les causan mucha preocupación y hay quienes las asocian con alguna calamidad que les vaya a suceder. Nada más erróneo y mal infundado que eso. Ese tipo de palomillas, ya me han preguntado lo mismo que tú me cuestionas en este momento, en el horror. Y resulta de que también alguien más esudo, más preparado que un servidor, nos dice, ese tipo de mariposas comen cierto tipo de fruta en descomposición. Y el periodo de incubación que tienen es de tanto tiempo, porque nos dieron tiempo, dice, y eclosionan las larvas o cambian de etapa en la época de lluvias. Esto es, ahorita estamos en la etapa de lluvias, se van a ir terminando y van apareciendo ese tipo de mariposas. Con eso te digo, son de temporada. No es tan común por decirlo, ver esas mariposas a mitad de mayo, o en abril, o en marzo, ¿no? Esas casi siempre, como tú lo dices, en cierta época, en cierto mes del año las ves. Nada más normal que un insecto. Es como si yo te dijera, oye, ¿por qué el embarazo de una mujer es de cuánto? ¿Te acuerdas cuántos meses? Y te lo sabes. Pero ¿por qué eso? Es demoniaco. Son nueve. El nueve lo inviertes y es un seis, y el seis es satánico. No tendrá algo de diabólico, y si le quieres buscar cualquier absurda respuesta, se la vas a hallar. Pero, pues realmente es un proceso natural, donde el embarazo, ta, 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 ta. Me explico. El embarazo de los elefantes, son casi dos años. ¿Por qué es demoniaco? Son del diablo. No, es normal. El, ¿por qué las mariposas salen en esa temporada? ¿Por qué es su ciclo de vida? Ok. No te asustes, no pasa nada, no les tengas miedo, no están en tu casa para hacerte daño. Van a buscar lugares tranquilos, apacibles, oscuros para estar ahí. Descansan, duermen, esos básicamente son nocturnos, y en las noches, cuando salen a volar, buscando justamente cosas en descomposición, le hace fruta, y van a comer madera podrida, también van a comer. Ok. No, pues sí, nada más que a mí me llamó la atención ese tipo de animalitos, sí, y digo, pues se sabe, que es que se vengan. Así es, Claudio. Oye, pues es que me platiquen. Oye, ¿no te sabes un reto del templo de San Diego? Por supuesto, sí, ¿cómo no? Y no me lo puedes contar. Con todo gusto. Bueno, pues muchas gracias por haber visto este amigo Héctor. Gracias, Héctor. Buenas noches. Buenas noches. Fíjense que la pregunta de Héctor me hizo recordar una persona de mis amistades en la temporada de las palomas negras, estas que mencionaba Héctor, y que entiendo yo le dan cierto nivel de estrés, de preocupación. Vean, vean lo que son las cosas, ¿no? El mismo evento visto con otra mirada, desde otra óptica, con otra manera de pensar. Imagínense ustedes esta escena, por favor. La escena la graba el marido, la esposa en el patio con la escoba, con alegua se veía que era la ropa de dormir, la pijama y las pantuflas, queriendo azuzar y espantar una mariposa, pero con un miedo, de esas negras, ¿eh? Pero con un miedo de aquellos, de padre y señor mío. Hagan de cuenta que están viendo a la suegra que viene enojada. Así le daba de miedo la palomilla negra a la mujer y la quería espantar. El marido, con el teléfono estaba grabando el video que me mostraron, desde la recámara, entiendo yo que él, o estaba todavía en cama, con los hijos, mientras la mamá ya estaba en el patio, o él estaba desde el cuarto, simplemente grabándola a ella. Y ella, que la quiere espantar y... ¡Ay, sí! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Ahora sí! ¡A la una! ¡No, no, no puedo! Bueno, ahí va. Ahora sí me animo. ¡Una! ¡Ya! Y cada vez que se le acercaba, corría, ¿no? Y la mariposa ni se enteraba, nada. Y el marido estaba que se desarmaba de risa. Bueno, es la misma, ese evento, la misma situación, visto desde otro punto de vista. Mira, aquí está llegando otro. Flavio, a esas mariposas yo las conocí siempre como ratones viejos. Y de niño, me gustaba juntarme con mis amigos para ir a buscarlas, y les tirábamos con la resortera. Es la misma temporada, entiendo yo, pero, pues, vamos, es otra forma de ver. Pero bueno, si alguien tiene alguna historia que tenga que ver con esas mariposas negras, que sea diabólica, terrorífica, de apariciones, etcétera, etcétera, el teléfono, ahí está. Disponible para ustedes. Y continuamos, gracias por acompañarnos. Flavio, platica algo de la colonia San Pablo. Flavio, ayer te marqué diciéndote que mi hija se levanta asustada y ahorita me tumbaron las cosas de la casa. Se oyen ruidos extraños en el patio, siempre se oye la llorona a las tres de la mañana. Te escuchamos desde Jesús María, mi esposa y yo. Flavio, ¿me puedes dar una razón sobre esto? Lleva al sacerdote, no te esperes, lleva al sacerdote. Petición de luz, claro. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. ¿Cómo estás? Excelente, muy, muy bien, gracias por llamar, bienvenido. Oye, bueno, hace mucho tiempo tu me dirás que tu algo, gracias a Dios todo salió bien. Te quiero comentar algo que me pasó, pues ya hace años, no me acuerdo con seis, pero unos tres, cuatro años. Pues, este, mira, yo vivía en una casa, yo vivía solo, en una casa de tres pisos. Este, había puros muebles, yo vendía muebles por internet. Ajá. Entonces, tenía figuras de cera, este, oía yo ruidos como que las desenvolvían, pues, y, y pues se me hizo raro, ¿verdad? O sea, entonces ya me quedé atento, y sí se oía, pero si era otro ruido así, pues, medio, medio distinto, como si lo estuvieran desenvolviendo. Entonces, este, me atreví, este, a, a hacer un video, pues, o sea, empecé a grabar. El ruido que, que yo seguía con, con mi oído, este, me llevó hasta el baño. Entonces, de ahí ya, pues, dije, pues, pues, no sé, ya se me, se me hace raro, ¿verdad? O sea, entonces, este, pues, ya estaba grabando, y de repente, pues, ya me iba a salir del baño, y que me abren la regadera del baño, o sea, la del agua. Empezó a tirar el agua, y dije, ah, caray. Entonces, yo sentí algo así como que pasaron así, este, por un lado de mi espalda, así, como que me rozaron. Entonces, yo salí, ya me salí del baño, y dejé de grabar, este, y, pero, después subió ruido yo, pero ya, la verdad, ya no, ya no quise grabar, para que te voy a mentir. Ya no quise grabar, y, y, pues, quién sabe qué sería eso. No, no me digas. Oye, este, no fue en la colonia industrial, ¿verdad? No, fue acá en, en, ¿cómo se llama? En el municipio libre. Ya. Era en el municipio libre, incluso, Flavio. Sí. Incluso tengo el video, ya tengo yo el video. Ajá. Yo creo que después te lo mando. Déjame, lo encuentro, lo tengo en una memoria, pero lo voy a buscar, y te lo voy a mandar, para que vea. Y también en, en, me mandaron un video a mí, una amiga, de un, del estacionamiento de, creo, de, o de, bajas por el puente de, de cinco de mayo, a mano izquierda, la entrada del, el estacionamiento, pero no sé qué estacionamiento que es. Bueno, me acuerdo. Ok. No, no te preocupes. Bueno, bueno, ya después te mandaré los videos. Bien. Oye, antes de que otra cosa suceda y se me olvide, esto que pasó, que dices, ahí en municipio libre, que estabas oyendo ruidos, y que las llaves, y, ¿te, te volvieron a abrir las llaves? ¿Cómo? ¿Volvieron a abrirte las llaves del agua? No, ya no volvieron, porque eso fue ya casi yo para salirme de esa casa. Ah, qué bueno. Eso es. Como mis patrones, bueno, yo ahí vivía porque mis patrones tenían su mercancía, ahí. Ajá. Y, yo te hablo de eso, y como a los veintidós días o un mes, este, ya nos salimos de ahí. Bien. Esa es una situación que se puede dar en casas de renta, porque realmente no sabemos qué energía hayan llevado las personas que estuvieron previamente a la estancia de uno. Pero, a lo que platicas, no se ve cosa buena, ¿eh? Ajá. No, no era cosa buena. Te digo, y te decía de que si no era en la colonia industrial, porque hay una historia que nos compartió un muchacho. En ese entonces, muchacho, y hoy, pues ya, son muchos años después, que él era... Ha llegado a la iglesia, era acólito de catedral, y pues tenía mucho tiempo yendo, entonces, como monaguillo. Tenía ciertas, digamos, prebendas, ¿no? Ciertas confianzas. Y empezó a adentrarse en los libros, y pedía, oye, padre, ¿me deja llevar este? Sí, lo traes mañana, y lo cuidas mucho, sí. Y, pues, le tenían confianza, ¿no? Tanto año de estar ya ahí. Y un día se llevó uno, lo vio, está bonito, y lo regresó. Otro día se llevó otro, pero, pues, no lo entendía, porque no estaba en español, estaba en latín, y casi ni tenía monitos, ni dibujos, ni nada. Y luego en la página uno decía, tra, 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 y luego en la otra decía, y empezaba a ojear, y veía palabras sueltas, frases, oraciones sueltas, no leía párrafos completos. Y a partir de ahí les empezaron a pasar cosas como esas que tú estás platicando. Cuando lleva el libro, te estoy diciendo, allá, catedral, aquí en Aguascalientes, ¿eh? Cuando lleva de regreso ya el libro, y después le empiezan a pasar las cosas en la casa, va y le pregunta a un sacerdote, de su confianza, ¿eh? Y le dice, oiga, ¿por qué me está pasando esto? Y entonces el sacerdote, de inmediato, le dice, a ver, ¿te llevaste un libro? Sí, a ver, enséñame cuál es, este. ¡Ay, hijo! Se llevó un libro de exorcismos. Y lo que estaba leyendo en latín eran principios de exorcismo, o exorcismos en sí, pero no los leía completos, porque pues eran latín, ni le entendía. Y como no tenía dibujitos, imágenes, pues no. Le llamó la atención la portada, y por eso lo agarró. Total, que como el burro que tocó la flauta, de chiripada, hizo alguna invocación, hizo algún reto, alguna atracción, y a partir de ahí le empezaron a pasar cosas así, como lo que tú acabas de platicar. Y yo le he dicho muchas veces, infinidad, no sé cuántas, el agua es un elemento de transición, es un auxiliar de transición, y le ayuda a las entidades a pasar de un plano al otro. Por eso en el baño te pasó lo que te pasó. Dije, porque era muy raro, como que, no sé, como que me hablaban, que yo ya voy, dije, pero cómo, si yo vivo solo, ¿verdad? Ajá. Pues te digo, eso me llevó hacia el baño, este, y ya fue cuando, pues no, pues no pasa nada, según yo. Entonces ya, como que me iba a dar la vuelta para salirme, y empezó a salir el agua de la regadera, caray. Y volteé otra vez, este, y luego ya siento así como que pasa alguien así, rápido así a espaldas mías, y como que me rosa, o sea, con el aire, no sé. Y ya fue cuando, pues mejor me salí y dejé de grabar. Y ya de ahí empecé a rezar, y pues ya me quedé dormido, porque era la noche. Me quedé dormido y ya, pues ya no supe, al día siguiente pues empecé a reflexionar eso, y pues dije, no, pues quién sabe qué sería, pero ya, digo, ya después mis patrones vendieron la casa, y pues me salí de ahí, y ya, pues ya no supe realmente qué pasó. Oye, de inmediato te, antes de que suceda, te puedo preguntar, todo está en ti, ¿eh? Y yo respeto, si me llegas a compartir videos, ya empezaron a llegar los mensajes, ¿hay posibilidad de que lo podamos compartir en el Face del Horror? ¿O hay alguna limitante de que digas, no, es que se ve la cara o está, no sé, algo que tú no quieras que sea? Bueno, mira, yo estuve viendo el video, y yo antes de entrar, llegar a la puerta del baño, en la grabación, este, se ve así como una, 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 como, como, ¿cómo se dice? Como humo blanco, pues, porque me entiendo. Sí. Pero creo yo también pensar que era un pedazo de hule que estaba, que se movió, pues, yo, yo pienso que es eso, no sé, yo no lo he examinado muy, muy bien, muy a fondo, pero, pero pues sí, sí, eso pasó, ¿cómo lo es? Sí, te creo, porque hay entidades que así se manifiestan. He escuchado muchos relatos de entidades que se, se perciben así como un vapor, como un humo, inclusive como una especie de gel flotando. Ándale, más o menos así, este, y, 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 sí, o sea, se ve, como va caminando uno, este, se ve así, así como que se mueve, te digo, pero yo creo pensar que es un, un papel como los que mueven los, los muebles, me imagino que yo creo pensar que es eso, pero pues no, realmente no, no sé. Híjole, qué interesante. Y muchas cosas, Flavio, muchas cosas que me han pasado. No es que, pues, no, no, no es mucho tiempo, todos queremos, este, comunicarnos contigo, porque sí, sí batallamos, ¿eh? Sí batallamos. Sí, y yo te agradezco, lo sé, porque parece estación de radio. Sí. Bueno, bueno, no, pues, ahí estamos, Flavio, y felicidades por el día de, por tu día. Gracias, qué amable. Este, ya, pues, ahí nos vemos y, pues, a seguirle. Claro. No queda otra, no vamos chambeando. Por supuesto, no hay más. Dale, pues, un amigo. Gracias. Buenas noches. Dale, buenas noches. El teléfono vuelve a estar libre, para que se, se reporten, se comuniquen, le puedes decir que si manda los videos que les dije. Pues, sí, me da mucho miedo y me da pendiente por la niña, Flavio, me da pendiente. Vaya. Que vayan a venir las brujas y se van a llevar a los dos. No, no se los llevan. Vayan a venir la bruja y se va a llevar a la niña. No llega. Al otro niño de cinco años, me los vaya a hacer algo las brujas, me los vaya a chupar. No llega. Sí, tengo miedo de los dos niños, Flavio. Es que se me apareció una bruja y tengo mucho miedo, Flavio. Dile, buenas noches. Buenas noches. Flavio. No, pero no, 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 no estén pensando que va a llegar la bruja. Mejor llévate al sacerdote y verás que no pasa nada. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Gracias por llamar, bienvenido. Sí. No, no, para pedirle luz por mi mamá que cumple mañana dos meses. Sí, claro que sí. ¿Cómo no? ¿Cómo se llama? Se llamaba Olga Juárez Camino. Sí. Sí. Muy bien. Buenas noches, Flavio. Gracias. Sale, gracias. Este es para mí. Sí. Flavio, esos mariposas negras muchas veces también las relacionaban supuestamente con los murciélagos, que nada que ver, y decían que los mentados ratones viejos eran algo así como murciélagos, que vampiros y todo. Eso lo relacionaban mucho por las películas estas del santo, que a veces salían que los murciélagos y luego supuestamente se transformaban en hombres vampiros. Y me acuerdo una anécdota en donde, en una ocasión, aquí por la Alameda, a la altura donde ahora es como un instituto, no recuerdo de qué, pero duró muchos años una casa vieja, casi a la altura de donde está la calle, donde está la clínica ocho, más o menos. Sí. Surgió que al ir caminando por ahí, de entre uno de los árboles del camión salió precisamente un ratón viejo de esos, de mariposas negras. Entonces uno siempre como que anteponía lo de la película, de las películas del santo que rató mi hijo. Por casualidad iba pasando un señor así vestido de negro y con un sombrero, pues que en esta época ya no se ve mucho, así como tipo sombreritos de esos, como los que usaban en otra época. No sé por qué, pero de momento pues yo sí lo asemejé a lo de las películas. Lo que más me llamó la atención es que al ir caminando, ya casi para llegar a Primer Anillo, donde ahorita está el puente, bueno ahí como si fuéramos para finanzas por ahí, pero sobre el camellón. El señor venía como a una distancia, ¿de qué será? Unos 10 metros más o menos. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que al momento de voltear, volteo, y venía el señor caminando, pues, pero sí tenía un movimiento, unos movimientos medio raros, o sea, raros en el sentido de que, de que no, 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 no se veía como una persona común y corriente, algo, algo se veía raro en él. Llega el momento en que cuando yo cruzo la calle, cuando yo cruzo un adivin del camellón hacia la banqueta de enfrente, volteo, y así, en un sentimiento, se desvanece, o sea, como si, como si se hubiera transformado, o sea, volteé y dije, no, bueno, se ha de ver, se ha de ver, todos tenemos como un punto ciego, ¿no? Que vemos a una persona y de repente cerca de una pared o de un árbol o algo, lo tapan, ¿no? Después yo me escudriñé hacia los lados, volteo y no, desapareció. A mí lo que se me hizo extraño es que, pues, vestido como gente de otra época, estaba muy de moda esas películas, y luego, aparte uno a lo mejor por relacionarse con esas historias, pero lo que a mí me llamó mucho la atención fue eso, el que esta persona se haya como que desvanecido. De hecho, hay una anécdota de esa casa, entiendo yo, ojo, no sé si sea todavía la misma concepto, la misma vivienda, creo que le llamaron Prospera, y daban apoyos, daban algo ahí. Era una casa que estuvo mucho tiempo sola, abandonada, y nos habló alguien que se le voló la pelota y se metió por ella, sin pensar, sin nada, y que estaba buscando la pelota en el patio de atrás, en la parte de atrás de la casa, que era como un patio, y que le sale una señora y que le decía que se saliera o algo así, ¿no?, estando él ahí adentro. Y, pues, es que vine por la pelota, y ya me voy, y se sale, ¿no?, y patitas, ¿pa' cuándo son? Y ya estando afuera, él dice que vio a una señora, que esto, y que él le decía, y que demás, y todos le dicen, es que la señora ya murió, o sea, la casa ya tiene tiempo sola por lo mismo, porque se murieron, eh, gracias por sus palabras, eh, del teléfono 8161 desde Mineápolis. Iniste, petición de luz, claro que sí, con todo, con todo gusto, y esperando que nos acompañen en, en, en hacer la misma al ratito. Centro de mensajes. Flavio, estabas contando la historia de la familia que llegó a México, la mamá y la hija. Sí, 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 no, de hecho, no, no lo he olvidado, nada más estoy tratando de, de sacar al máximo las llamadas y, y los mensajes. Bien, quiero cerrar antes de irme, porque si no, sí se me voy a, me voy a acabar el tiempo del programa y no termino. Bien, retomando la anécdota, una excompañera de la universidad va con su mamá a la Ciudad de México, llegan, las instalan, llega la noche y se van a dormir. La primera que tiene pesadilla es la, la, la hija, en este caso la, la muchacha en cuestión, la que me hace llegar esta historia, porque estaba en la recámara de las visitas. Para esto, pues, es una recámara grande con un gran ventanal que daba el enorme jardín de la casa, dos camas con baño propio, o sea, una, una casa en, en forma, y el cuarto de las visitas parecía otra casa, o sea, aparte, pero grande, o sea, una alcoba grande. El baño, no piensen que la tacita y, párale de contar, el lavabo, no, o sea, baño con lavabo y regadera de mucho caché. Y entonces, la hija despierta en la, perdón, la hija sueña en la noche que el clóset se abre y despacito, despacito empieza a salir un hombre vestido muy raro. ¿Por qué raro? Porque solamente traía hojas de plantas que lo estaban tapando con un peinado muy peculiar, digamos, de cazuela. Y volteaba hacia la ventana donde daba el jardín y luego voltea hacia la cama. En la cama donde estaba la hija, pues, estaba primero, digamos, la más cercana al clóset. La más alejada estaba la mamá. Y entonces, sigilosamente sale, se acerca, se acerca más, se para junto a la cama de mi excompañera y ahí se le queda, viéndola. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Mi excompañera, pues, asustadísima, ella sabía que era una pesadilla, pero no podía despertar. Cuando por fin logra despertar, mamá, acabo de tener una pesadilla, fíjate que me pasó así, yo soñé y quedé pronto allí en el clóset y... Ay, hija, no, es que los nervios, el viaje, el estrés y... vuelven a dormir. Y ahora a la mamá, la misma escena, se abre el clóset en un sueño y sale un indígena del clóset, vestido con hojas de planta, vestido descalzo, y lo mismo, va y se le planta, pero ahora a la cama de la mamá para verla, como si estuviera viendo la televisión así. Se le quedaba viendo así, pegadita, pegadita, la presencia a la cama de la mamá. Ya cuando puede, despierta la mamá y hoy le platica a la hija, ya tuve la misma pesadilla, hija, ya no me andes contando, me sugestioné y no puede ser y... Ok, como quiera, amanece y entonces ya va la amiga y... vénganse a desayunar, muchachas, voy a hacer hot cakes o no sé, lo que sea, imaginen el desayuno que quieran. Y total, que pues bueno, bajan, platican con la de la casa, qué tal estuvo su noche, cómo les fue, descansaron, y fíjate que pasó algo muy curioso, primero a mi hija y luego a mí, soñamos que del clóset se abría y que salía un indígena y que trajía como unas hierbas colgando, como unas hojas y en eso que estaban la de la casa dice, ay no, 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 perdón, es que fue mi culpa. ¿De qué? Si, sí, es que no les dije. ¿De qué? ¿O no nos dijiste qué? Dices que, pues fui con mi esposo, ya saben, la última vez que fuimos a Brasil y ya nos íbamos para rumbo al aeropuerto y nos andaban vendiendo cosas que los recuerdos de ahí, de Brasil y se acerca una persona y nos dice, andele, recuerditos, son cabezas jíbaras y lleves y le compré dos y ahí las tengo en el clóset. Así, literal, textual, se los vuelvo a decir, la señora muy preocupada porque ya para venirse a México desde el viaje que tuvo a Brasil le ofrecieron como recuerditos, así como, no sé si ustedes hayan tenido oportunidad de ir a Durango, van en el vehículo en Durango, en la calle, se paran en el semáforo por decirlo, ahí en Catedral, a un lado de Catedral en la plaza y se acercan a venderles llaveros con alacranes y que el alacrán para la hebilla del cinto y que alacranes vivos, así se los venden. así le vendieron a la señora dos cabezas jíbaras, eran humanas, la señora nunca lo imaginó, les compró como recuerdo cabezas de dos personas, dos hombres. hola Flavio, buenas noches, mira, quiero que me le des luz a Lula Pérez, por favor, Flavio, ahí por favor, y de la casa que estás diciendo es la que está en la Alameda, ¿no? La que está en la Alameda y ahí por donde está el hotel Alameda. no, 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 la que yo digo está saliendo del paso a desnivel de la Alameda yendo de circunvalación, no, perdón, de la héroe de Nacosaria a circunvalación, de poniente a oriente, del centro a segundo anillo, ahí es donde está esa casa que yo acabo de mencionar. Flavio, la otra vez pedí luz para mi abuelita Dominga. Flavio, hace unos años yo viví solo en mi casa, en pabellón, en una ocasión apagué la televisión para dormir y cuando me acomodé sentí a alguien sentarse a un lado mío. No supe, pero no me pude mover y ya no supe si me moví o no me moví por el miedo hasta que me dormí otra vez teniendo la luz de la televisión encendida me volteo a dormir y vi una sombra que se paró frente a la televisión. ¡Oh! Flavio, a mí me pasó igual con una mariposa negra se metió a la casa y no la podía sacar pero pues nada malo. Sí, son insectos. Vamos a hacer la petición de luz les agradezco que me acompañen diciendo señor creador de todo cuanto existe. Te pido que le envíes luz y protección a mi hermano. Mencionen por favor el nombre de la o las personas que ustedes consideran lo requieren esta noche. Les agradezco por la señora Domingo Dominga, Marisol, Sandoval Pérez, María Lomelí, Lucio, Alfredo, Córdoba, la familia Hernández, familia Méndez, Álvarez, Olga, Juárez, Camino, Martiniano Pérez, Efraín, Flores, René, Miguel Silva, la familia Franco Rangel, María Patricia, Fuentes Franco, José Juana Guiñaga, Medina, Santiago Castro, Graciela Reina de la Cruz, Liliana Marisol Reyes García, Mónica Silva, Pliego Martín Gamarrizo, Don Francisco Sánchez, María Isabel Pérez de Sánchez, Elodia, Barocio, Espinosa, Ramón Santoyo Martínez, Angélica Ramos Burgos y todas las peticiones que tengo notadas bajo mi mano izquierda. Por todas las peticiones que habrán de llegar en esta noche. Te pido que el hombre es su camino, que retires al mal, al enemigo que se esconde tras las sombras y con tu luz y con tu fuerza. Pensamos al mismo maligno que ha dañado mi alma, mi cuerpo o mi espíritu. Terminamos la petición de luz, terminamos también el horror de la noche de esta noche. Gracias por estar ahí. Los invito a la próxima y sin temor a equivocarme, les digo, mañana, sin lugar a dudas, será otro día. Nuestra vida es efímera y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve el horror de la noche. Te esperamos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!